Tienes alma de poeta, piel de encina, colores de mi esperanza Y mi alegría, abro el corazón y canto, canción de fuego y pasión Mano por mano te abrazo, y te doy todo mi amor Extremadura, tierra bella, tierra que me vio nacer Extremadura, como una estrella, siempre a ti quiero volver Desde el fondo de mi alma, estos versos para ti Pequeño, rincón de España, donde yo quiero vivir Extremadura, tierra bella, de todo el sol De tu silencio de siglo, de de pie El viento y las canciones de tu poeta Lo que tú sí o no hagas ¿Quién te va a regalar? No vaya a ser en casa, un sueño de verdad Extremadura, tierra bella, tierra que me vio nacer Extremadura, como una estrella, siempre a ti quiero volver Extremadura, tierra bella, tierra bella, tierra que me vio nacer Extremadura, como una estrella, siempre a ti quiero volver Extremadura, tierra bella, tierra que me vio nacer Extremadura, como una estrella, siempre a ti quiero volver Extremadura, como una estrella, siempre a ti quiero volver Extremadura, tierra bella, tierra bella, tierra que me vio nacer